Tenemos en cuenta que del 22 al 24 de febrero estuvo aquí Alberto Fernández y que además no vino en un día cualquiera, vino a la promulgación del plan de Iguala y a los festejos del Bicentenario y del Día de la Bandera. Eso es algo muy interesante. Después hay que recordar que estuvo también Luis Arce y estuvo también en un momento muy interesante que fue el de Chacán Putún, que es justamente la reivindicación social del pueblo maya, que está mal dicho eso de la guerra de Casas. Fue una reivindicación social maya que no se había llevado a cabo jamás y que ese puente de diálogo no solamente es con los mayas, sino es con toda Latinoamérica. Entonces, esta parte me parece importantísima. Hay que ver, hay que escuchar el discurso de Dilma hace rato. Es un discurso que te hace, no digamos vibrar, sino reflexionar con la piel y con la inteligencia. Entonces, estos puentes que se están estableciendo me parecen importantísimos. Entonces, yo no sé por qué estos críticos dicen, es que López Obrador únicamente se está basando en el nacionalismo opresivo. Y no es así. Si tuvimos la visita de Evo Morales, si tuvimos la visita de Dilma, si tenemos la visita de Alberto Fernández, de Luis Arce. O sea, estamos hablando de que se está componiendo una fuerza latinoamericana muy interesante que puede estar encabezada por el mismo López Obrador y que es, en otras palabras, el sueño que tenía José Martín, porque hay muchísimos grados de afinidad entre nuestras naciones. Y fíjate, y si a eso le agregamos que el presidente también está buscando concretar el plan integral de desarrollo para generar oportunidades de empleo en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, pues bueno, estamos hablando de que está muy interesado en el bienestar no solamente de México, sino de los países vecinos y de Latinoamérica concretamente. Entonces, esta parte me parece muy relevante, pero no lo vamos a leer ni en el Reforma, ni en el Universal, ni en el Animal Político, ni en ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque ahí les interesa únicamente exaltar el neoliberalismo, hablar de las propuestas que hacen en el Fondo Monetario Internacional, traernos el discurso de los bancos centrales europeos, etcétera. Entonces, esta parte me parece muy, muy interesante y habría que establecer un puente de diálogo muy importante. Y me parece que eso lo está haciendo el presidente, porque hay que recordar que no teníamos una visita tan afable como en su momento lo echó a perder Felipe Calderón, lo echó a perder Enrique Peña Nieto. Vino Dilma precisamente un día a reunirse con Peña Nieto, y por cierto que ni siquiera le entendía lo que estaba diciendo, porque es un burro de noria. Entonces, ahí hay un problema muy interesante que me parece que el presidente está resolviendo. La unión de las naciones y la fortaleza del pueblo latinoamericano no me parece algo menor, me parece algo muy relevante. Muy bien, pues Ricardo Sevilla, como siempre, es un placer saludarte y que nos compartas tu visión, tus opiniones, tus comentarios aquí en Sin Censura. Ojalá que sigamos contando con estos análisis en este espacio libre como el viento. Por lo pronto, invitemos a la gente para que te lea, para que te siga en tus diferentes trincheras, Ricardo. Claro que sí, Vicente, muchas gracias a ti y al público por escucharnos. Me pueden seguir en mi cuenta de Twitter que es arroba sevillacritico y también en mis publicaciones en Regeneración MX. Y cierro, ya que siempre me pides un cierre, hablando precisamente de que una mayor cooperación permitirá que América Latina afirme su presencia internacional. Es muy importante porque aquí tenemos muchas cosas en común con el resto de las naciones latinoamericanas y si no desarrollamos una mayor sintonía entre todos estos países, podemos caer en el peligro de una división entre la América Latina y la América del Atlántico, como le llaman, y la América del Norte, porque la han querido dividir. Y aquí me parece relevante la participación que puede liderar el presidente López Obrador. Que así sea, seguiremos debatiendo, seguiremos dialogando, seguiremos compartiéndote. Mando un abrazo, Ricardo Sevilla. Otro, de regreso, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes.